¿Qué es el mundo del perro? ¿Qué te hizo apuntarte a este curso? Bueno, pues está todo hecho de una manera muy un método. Lleva un método de aprendizaje que es muy bueno. Empiezas poco a poco y al final pues lo vas completando todo, ¿no? Al final, aparte que la manera que tiene de darlo es como ver una serie, que te quedas con ganas de más, ¿no? Te cortan en el momento justo para decir, quiero saber más. Y eso lo tenéis estudiado. Uy, eso marco. Eso marco, ¿verdad? Está estudiado de manera que quieres, 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 pero al final vas sabiendo, vas sabiendo, vas sabiendo y quieres más, quieres más, quieres más. ¿Qué te ha aportado este curso a nivel personal y profesional? Bueno, pues a no creerme nada. A no dar las cosas por hechas porque te digan que esto es así. Y a estudiar por ti mismo e investigar por ti mismo, que me parece muy interesante, ¿no? Al final, todos los cursos que he hecho te dicen esto es así y esto es así. Y ves que no, que no es cierto, que tienes que investigar y que hay muchas posibilidades de otros puntos de vista distintos a los que te han marcado. Yo creo que es lo más interesante de ello. ¿Has podido aplicar a MC Líder en algunos casos? Sí, bueno, con los perros que tengo estoy empezando a hacerlo y la verdad es que funciona. Es un método amable, pero está en medio de todo. Las técnicas positivistas a mí en realidad lo que es el positivismo radical no me gusta. Porque creo que las técnicas que llevan se alargan demasiado en el tiempo. Y de cara a un cliente no lo veo práctico. No lo veo práctico porque algo que se alarga tanto en el tiempo al final acaban cometiendo fallos que vamos a dar dos pasos para atrás. Con lo cual, aquí el crecimiento es exponencial y es mucho más efectivo. Y se trabaja con la emoción del perro y se le hace trabajar. Para mí es lo más importante. ¿Qué te ha parecido el enfoque acerca de la comunicación canina que damos en AMC Líder? Bueno, no es que se dé un enfoque particular, sino que el enfoque en sí es que la comunicación es muy importante. En otro tipo de cursos no se da tanta importancia a la comunicación y es vital. Comunicación guía con el perro, para saber el estado emocional del perro es totalmente lo fundamental. Y aquí es, yo creo que es la base. Me consta que has hecho transformaciones anteriormente. ¿Te habían explicado antes la gestión emocional tal y como la explicamos en AMC Líder? Es igual que la comunicación, no se le da esa importancia. Y es que es la base de este trabajo. Es totalmente la base. ¿Cuáles son tus planes formativos futuros? Pues, bueno, es que me gusta aprender. Soy feliz haciendo cursos. O sea, todo lo que me llame la atención, pues allá que voy, ni lo hago. Para mí es como un hobby. Y, bueno, pues me gustaría seguir con la formación aquí en AMC Líder. Luego, creo que tiene mucho más que hacer. ¿Recomendarías a AMC Líder? Sí, de hecho lo estoy recomendando. A compañeros de cursos, de otros cursos, bueno, lo estamos recomendando, pero totalmente. Muy bien, pues muchas gracias. De nada. Muchas gracias. Gracias.